Oración para tener suerte y ganar mucho dinero en los juegos de azar, ya sean apuestas, loterías, sorteos o más. Don Juan de la Lotería, poderoso amigo mío, afamado espíritu de la buena suerte en los juegos, te pido me abras las puertas a la riqueza y la prosperidad. Sinceramente, y de todo corazón, con esperanza y con muchas necesidades económicas, te ruego me ayudes a conseguir un buen premio en las loterías, en los sorteos, en los juegos de azar. Te pido pueda tener buena suerte y gane en las apuestas, para que se remedien mis carencias que son muchas. Tu ayuda espero por los muchos beneficios que concedes día a día. Aquí recurro para que dirijas mis pasos a la riqueza. Compadécete de mis ruinas y estrecheces, que me vea libre de todo mal que me rodee, de la mala suerte y de las adversidades. Dame fortuna, dame dinero, dame ventura. Que tenga posibilidades de salir triunfante en cualquiera de las inversiones que yo haga, y mucha, mucha suerte en los juegos de azar. Te pido pueda tener buena suerte y gane en las apuestas, para que se remedien mis carencias que son muchas. Juan de la Lotería, tu ayuda espero por los muchos beneficios que concedes día a día. Aquí recurro para que dirijas mis pasos a la riqueza. Compadécete de mis ruinas y estrecheces, que me vea libre de todo mal que me rodee, de la mala suerte y de las adversidades. Dame fortuna, dame dinero, dame ventura. Que tenga posibilidades de salir triunfante en cualquiera de las inversiones que yo haga, y mucha, mucha suerte en los juegos de azar. Honorable espíritu, que brindas protección y ayuda, y concedes éxito y felicidad. Haz que llegue a mí abundancia de bienes materiales, para que en mi hogar no falte de nada, y podamos estar tranquilos y sin preocupaciones. Dame inspiración cuando escoja los números ganadores, y cuando rellene el boleto de los juegos y las apuestas. Favoréceme, e indícame con una señal dónde he de comprar el que me hará millonario, o haz que sueñe con los números que saldrán premiados. Te pido, espíritu benevolente, me des tu caridad. No desoigas las súplicas que con confianza te hago. Ya ves que mis necesidades son muchas y urgentes, y necesito sin tardanza arreglar mis problemas financieros. Preciso poder pagar las deudas contraídas, que como sabes, me ahogan y desesperan. Necesito que mis ingresos aumenten por medio del azar, para que pueda tener una buena casa, y todo lo que deseo, y se incremente en gran manera mi patrimonio. Don Juan de la Lotería, espero de bondad, por tu suprema grandeza y poder. Haz que brille para mí la estrella de la buena suerte. Aleja las malas vibraciones y todo lo negativo de mí, para que llegue a mis manos una buena suma de dinero y tenga bienestar y comodidad monetaria. Pues, aunque sé que el dinero no es lo más importante, deseo tener estabilidad y no pasar por tantas penalidades. Por favor, te lo suplico, que pueda multiplicar mi dinero. Sabes que toda mi familia, amigos y yo, nos beneficiaríamos de ese dinero que obtenga, pues me gusta ayudar a los más necesitados y compartir con los que sufren carencias y pobreza. Don Juan de la Lotería y de la Suerte en los Juegos, gracias de antemano por los favores que voy a recibir de ti. Yo te prometo hacer esta oración por nueve días seguidos. Aunque reciba antes lo que pido, y daré luz a tu alma, encendiendo velas en tu honor. Así sea, así se cumpla, así será. A continuación, rezaremos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, meditaremos durante dos minutos, para ver si nos aparece en nuestra mente algún número, o si Juan de la Lotería nos envía alguna señal. Tan solo respiremos tranquilamente y profundamente, y dejaremos que nuestra mente no nos invada con pensamientos. Tan solo dejarnos llevar y ver qué sucede. Si no sucede nada, no desesperes. Siempre puedes volver a repetir la oración y ver si algo aparece. Repetir la oración y los rezos durante nueve días seguidos. Para que esta oración sea más efectiva, hay que poner velas, no importa el tamaño. Pueden ser doradas, naranjas, amarillas o blancas, y se prenden las que se deseen. Mejor una por día, y dejar consumir, hasta que se consuman totalmente. Si te ha gustado este video, o te ha gustado esta oración, por favor dale un pulgar arriba. Debajo en los comentarios puedes escribirme, ¿qué quieres pedirle a Don Juan de la Lotería? Hoy te traigo un mensaje muy especial para que nunca te falte el dinero en tu vida. Es un secreto que todos se guardan y pocos quieren contarte. Para que lo entiendas, antes de la oración tengo que hacerte una breve introducción. Tienes que entender que el universo se conecta mediante la energía. Todo es energía. Por eso es muy importante obrar bien en tu vida. Mucha gente cree que si vos das algo vas a recibir lo mismo, pero no funciona así. La energía no entiende de conceptos. La energía es universal. Entonces, si uno obra por bien y su mente está conectada con lo que realmente desea su corazón, ahí es cuando la magia sucede. Aquella magia que nosotros lo llamamos milagros. Por eso es muy importante que nuestra mente no nos boicotee. Que esté siempre conectada con nuestro deseo interior. A veces, muchas veces, uno desea ser millonario. Pero realmente nuestro corazón realmente no lo desea y es por eso que no sucede. Una de las cuestiones más fundamentales que suele suceder es que nosotros queremos encontrar la forma de hacer ese dinero. Pero realmente lo que nosotros queremos es el objetivo. Cuando uno está conectado con el universo y entiende cómo la energía fluye entre las cosas, uno se conecta con la abundancia. Ya no es algo muy fácil de lograr, pero nadie realmente te lo dice. Así que tienes que confiar lo que nosotros llamamos fe. Esa fe con Dios nos baja a los designios de cómo obrar en la vida. Esa distinción entre el bien y el mal. Al obrar al bien, la abundancia llega a la vida. Porque así es cómo se maneja el cosmos, el universo, la creación y Dios. Todo está conectado por el Espíritu Santo. Nunca te va a faltar nada. Si realmente lo deseas de corazón y obra para el bien, es algo que hay que practicar al día en día. Además, uno por lo general es cómodo y quiere lograr diferentes objetivos sin accionar diferente. Y eso no es posible. Uno no puede estar sentado siempre en la misma silla, haciendo siempre lo mismo, y pretender que los resultados cambien. Los resultados cambian a través de la acción. Y esto es uno de los pilares más fundamentales para entender la conexión a la abundancia. Así que si te sientes estancado o ves que no progresas en la vida, empieza a rodearte con gente que apunta hacia tu objetivo. Empieza a estudiar. Empieza a leer. Empieza a concentrarte en lo que realmente es. Lo bueno y lo más interesante de todo este asunto es que al conectarse con la abundancia, no es solo el dinero. Es mucho más que eso. De hecho, pasa a llegar en un momento en que el dinero pasa a ser algo más de la vida. No tiene casi importancia. Hay cosas muchísimo más importantes como, por ejemplo, la salud. Estar bien de mente y cuerpo y alma. Estar conectado con Dios. Ese verdadero alineamiento con el cosmos. Con la existencia. Bueno, espero que te sirva este mensaje. Y aquí vamos con una oración. Que la oración no hace más que inconscientemente entrar en nuestro alma y empezar a bajar ese alineamiento con Dios. Lo que realmente vinimos a hacer acá. A aprender. Leer. Dios y Madre Celestial, les ruego que bendigan con abundancia a mi familia y a mí. Sé que tú sabes que mi familia es más que un padre y una madre, una hermana y un hermano, un marido y una esposa, sino todos los que creen y confían en ti. Te mando esta oración de petición, de bendición financiera, para mí y para todos aquellos que recemos esta oración. Te agradezco de antemano tus bendiciones. Envíanos tu sabiduría divina para que yo pueda administrar bien todo lo que me vas a dar. Que sean mis bendiciones financieras, porque sé lo maravilloso y poderoso que eres. Y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe, sé que tú derramarás tus bendiciones. Y este poder del rezo unido de los que confían y creen en ti, es más poderoso que cualquier otra cosa. Que el dinero venga a mí lo más rápido posible, que venga corriendo y me encuentre, y que no tenga sosiego mientras no venga a mí. El dinero se sentirá atraído por mí y será como un imán indestructible. Dios, yo te imploro para que traigas muchas fortunas hacia mí y de manera rápida. Yo te agradezco y ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia que arreglará mis deudas. Prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo. Respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario. Que mucho dinero venga a mí todos los días. Necesito una señal, mi Dios. Un sueño o una visión de cómo será. Que trabajes a mi favor para que yo gane mucho dinero hoy y todas las siguientes semanas. Confío en tu poder para tu honor y gloria. Haz que este tormento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz. Que yo gane dinero, felicidad y que tenga mucha prosperidad. Que todavía esta semana me aporte el sueño de ganar mucho dinero. Tú eres fuerte y poderoso. Creo en tu poder de romper todas las barreras y obstáculos que hacen que ahora esté en malos momentos. No dejes que nada ni nadie me entorpezca. Quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero. Mi infinita fe hacia ti hará que todo aquello que hoy me lastima se traduzca en una inmensa colección de abundancia placentera. Porque sé que no merezco estar así. Mi Señor, sé que me quieres, pero yo mucho más a ti. Tráeme la solución a mi sed y hambre. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hoy necesito tu poder de atracción para que el dinero venga a mí y junto a mí se quede para siempre. Oh, mi gran Señor, que viniste y también moriste ayudando al necesitado. Ahora estás en el cielo, cuidándonos a todos. Hoy necesito tu mediación para que la prosperidad nunca me falte. Se abran mis caminos y el dinero venga a mí. Que todas mis inversiones funcionen perfectamente. Yo sé que el dinero no es lo más importante, pero mis necesidades son extremas. Hoy suplico su ayuda y espero que no me abandonen. Señor, hoy vengo a ti con una grandísima urgencia, pues hoy es el día que el dinero más falta me hace. Yo sé que tú me oyes y que siempre estás para mí. Te imploro, Señor, que me ayudes este día, pues me encuentro en un gran apuro. Escúchame, Señor, necesito dinero urgente. No importa la forma en que lo hagas llegar, lo aceptaré y siempre y cuando sea buena y no me perjudique más. Aunque sé que en tus manos todo irá bien. Confío hoy y siempre en ti, Señor. Amén. Respira profundamente. Deja que todos los pensamientos fluyan. No te concentres en ninguno en particular. Escucha al Señor. Él sabe lo que te dice, obra para el bien y Él te rendirá muchos frutos. No dejes que tu mente se interponga ante tus objetivos. Deja que fluya y confía. Pero sí, recuerda que tienes que actuar cuando es necesario. Él te sabrá decir en el momento exacto cómo hacerlo y dónde hacerlo. Bueno, espero que este mensaje te haya sido de mucha ayuda. Cuando yo me enteré hace unos años de este mensaje, mi vida cambió. Para mucho bien. Y el dinero dejó de ser un faltante en mi vida. La verdad de corazón les deseo lo mismo a cada una de las personas que escuchan esta oración. Nosotros no vinimos a este mundo para estar vibrando en la escasez. Más bien, todo lo contrario. Pero la tercera dimensión se ha impuesto con mecanismos para hacernos tentar y aprender. Y eso es lo que tenemos que sobrepasar. Y verás que el Dios Todopoderoso se encargará de que nada nos falte. Si te ha gustado este mensaje y esta oración, por favor difúndelo, coméntalo y dale un pulgar arriba. Si deseas pedir algo en especial, me gustaría que lo escribas debajo en los comentarios. El día de hoy, tú y yo vamos a darle gracias a nuestro Señor por todas las cosas buenas que nos ha dado fruto de su amor y de su entrega hacia nosotros. Si me lo permites, vamos a persinarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Jesús, buen pastor, acompáñanos. Padre misericordioso, cuídanos y protégenos el día de hoy. Mi buen Jesús, estoy ante ti para darte infinitas gracias por todo lo que de tu providencia ha llegado a mi vida. Te doy las gracias, mi buen Jesús, primeramente, por este bello día, por permitirme amanecer una vez más. Gracias, mi buen Jesús, por la vida. Gracias porque puedo estar el día con mi familia. Gracias porque me permites recibir mis alimentos. Gracias porque me permites completar la creación y obra de tu Padre amoroso. Gracias, mi buen Jesús, por darme la oportunidad de estar aquí y ahora para ser una persona realmente feliz. Me comprometo a responder tanta gratitud del día de hoy con mi alegría, con mi fe y con mi esperanza. Este día lo voy a vivir de una manera muy especial, dándote gloria a ti con mi vida, esforzándome para ser una persona dichosa, porque sé, mi buen Jesús, que tu Padre, Dios, me ha creado para ser feliz. Así que el día de hoy no me voy a lamentar, no me voy a quejar, no me voy a amargar, no me voy a enojar, hoy seré una persona muy feliz gracias a ti, gracias a que me das la oportunidad de este nuevo día. Gracias, mi buen Jesús, y quiero agradecerte también, Padre misericordioso, porque todo lo obtengo de tu divina misericordia. Principalmente, quiero darte gracias por mis ojos, porque puedo contemplar la belleza de la creación. Gracias por permitirme ver, gracias porque puedo contemplar tu santo rostro, y puedo ver a mi familia crecer, y puedo ver todas las cosas bellas que tú me has dado. Gracias también, mi buen Jesús, por las manos que me diste. Ellas me han ayudado durante muchísimos años a hacer cosas muy bonitas por mi familia. Me han ayudado a trabajar, me han ayudado a alcanzar grandes cosas. Gracias, Padre Santo. gracias también, Padre Santo, por mis pies, porque ellos me han llevado lejos, porque ellos me han acompañado a lo largo de mi vida. Me han sostenido y me han permitido mis objetivos. Gracias, mi buen Jesús, por los pies que me has dado. Gracias también por mis brazos, porque con ellos he podido luchar para trabajar. He podido defender a mi familia, he podido salir adelante. Gracias por mis oídos, Señor, porque con ellos he podido escuchar las bellezas de este mundo. Puedo escuchar los cariños de mi familia, puedo escuchar tus alabanzas. Gracias a mis oídos, tengo la dicha de haber aprendido muchas cosas. Gracias porque me permites escuchar la belleza de la música, la belleza del canto, la belleza de los pajaritos, la belleza de toda la creación que canta todos los días. Gracias Padre amoroso por el gusto, porque gracias a Él puedo disfrutar mis alimentos. Puedo gozar de las cosas que tú pones en mi mesa. Gracias por el gusto, porque puedo experimentar lo bello que es tu amor desde la creación. Gracias por permitirme disfrutar de todos y cada uno de mis alimentos. Gracias, Señor, gracias también por mi inteligencia, porque gracias a ella he podido salir adelante, he podido formar una familia, los he podido cuidar. Gracias, Señor, por la inteligencia que me das, porque me ha ayudado a solucionar muchos problemas. Reconozco que es fruto de tu amor. Gracias, Señor, por mi inteligencia. También te doy las gracias, Señor, por todas las cosas bonitas que me han tocado en esta vida. Gracias por todo aquello que me llena el corazón de alegría. Gracias por la belleza que has permitido que llegue a mi vida. Te doy gracias por todos los momentos lindísimos que he pasado con mi familia. Te doy gracias por las sonrisas con mis amigos. Te doy gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque te conozco. Gracias porque me enseñaron el don de dar las gracias. porque sin ti mi vida no sería lo mismo. También quiero darte las gracias, Padre Santo, eterno y misericordioso, por las cosas malas que me han pasado. Ciertamente he tenido problemas, he tenido dificultades, tú las conoces, todas te agradezco, porque gracias a esos errores, dificultades y situaciones tan difíciles, he aprendido de la vida. Gracias Padre Santo, porque con estas experiencias ahora puedo aconsejar a mis familiares, ahora puedo distinguir qué es el bien y qué es el mal. Gracias mi buen Jesús, sobre todo porque tú siempre me has rescatado, he podido salir victorioso de la batalla, he podido salir adelante y reconozco que también es fruto de tu amor, así que también gracias por los momentos difíciles, porque me permitieron estar más cerca de ti, porque me permitieron aprender y sobre todo gracias porque no me has amargado, porque no me he puesto triste, porque no me he dejado derrotar, gracias por permitirme levantarme, gracias por permitirme ser una mejor persona a partir de esas dificultades, gracias Señor, porque confío en tu amor, gracias porque tú estás conmigo, gracias a ti esos problemas no me han derrotado, ni tampoco me han dejado un mal sabor de boca, gracias Señor, y el día de hoy también quiero levantar mis brazos al cielo y decirte gracias Padre Santo, por mi familia, gracias porque los tengo junto a mí, gracias porque desde joven no he estado solo, gracias porque has puesto ángeles en mi camino, en mi familia, para que me cuiden y me acompañen, gracias Señor, porque ellos están conmigo, gracias por enviarme a este mundo, permitirme conocer a mi familia, gracias por mis padres, gracias por mis hermanos, gracias por mis primos, gracias por mis hijos, gracias por mis nietos, gracias por todo Padre Santo, gracias por todo Padre Santo, estoy infinitamente agradecido con la bondad que procede de tu gran amor, y gracias también Padre Santo, porque tú estás con nosotros, gracias porque a pesar de que nosotros no siempre hemos sido fieles, no siempre te hemos escuchado, no siempre te hemos puesto atención, tú sigues con nosotros, gracias por no desampararnos, gracias por confiar en toda la humanidad, gracias Padre Santo por enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo, a que anunciara la buena nueva, gracias Padre Santo por permitirnos experimentar el futuro de tu corazón a través de tu amadísimo Hijo Jesucristo, y gracias a ti Jesús, por lo bueno que eres con nosotros, gracias por todos los milagros que has hecho en mi vida, gracias por todas las curaciones, gracias por tu compañía, gracias por tu misericordia, y a ti Espíritu Santo, fuente de todo consuelo, te agradezco todos los dones que has regalado en mi vida, gracias Espíritu Santo, porque sin ti no hubiera podido salir adelante, gracias a tus dones estoy aquí el día de hoy, y levanto mis brazos al cielo, para agradecerte, Espíritu de Dios, que estás con nosotros, y gracias también a tu Santísima Madre, la Virgen María, porque ella nos quiere, nos acompaña, y nos ha adoptado como una madre amorosa, gracias Virgencita del cielo, por estar en mi vida, por estar en mi casa, gracias por cuidar de mi familia, gracias por sostenerme en los momentos de dificultad, gracias también por acompañarme, gracias Madrecita, por estar cerca de mí, y gracias también a todos mis familiares difuntos, que desde el cielo ruegan al Señor por mí, que desde el cielo le hablan a nuestro Señor Jesucristo, y de nuestra Santísima Madre, de mí y de mi familia, gracias a todos ellos, que en mi vida compartieron conmigo alegrías y tristezas, que el Señor les permita contemplar la santa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, mi Dios y buen amigo Jesús de Nazaret, mi querido Señor de los milagros, hoy quiero encontrarme contigo, quiero que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que cures mi alma y sanes todo mi ser, yo te acepto como único Señor y Salvador y confieso con mi boca que estás vivo, que resucitaste de entre los muertos y estás sentado a la derecha del Padre Celestial, yo creo en mi corazón que tú eres Dios, que sólo tú eres mi Señor y Salvador, te entrego lo que fui, lo que soy y lo que quiero llegar a ser y tengo la seguridad de que nada ni nadie ni hoy ni nunca me podrá separar de ti porque me amas porque nadie me ama como tú lo haces y por eso también confieso con mis labios que vas a cambiar mi existencia de manera positiva bondadoso y misericordioso Señor de los milagros ador adoradísimo jesús crucificado hijo de dios padre tú eres nuestro amadísimo hermano y salvador eres nuestro amigo fiel y verdadero el que nunca traiciona ni abandona eres un caudal inagotable de ternura luz caridad y amor que intercedes constantemente por nosotros por eso hoy elevo a ti esta bendita plegaria para clamar por tu auxilio Señor tú que eres fuente de vida y que de tu plenitud recibo a diario todas las gracias por caridad alivia las penas de mi corazón líbrame de todos los males del cuerpo y del alma aumenta mi fe y enciende mi caridad por favor dame esperanza en las luchas cotidianas y otórgame la paz interior y exterior que necesito cada día portentoso y maravilloso Señor de los milagros confiando en tu poder y bondad te ruego que recibas esta plegaria con benevolencia y me concedas las gracias que tanto necesito y que con enorme confianza y fe hoy te presento en este instante con mucha esperanza y teniendo delante la imagen de nuestro amado Señor de los milagros cuéntale tus dificultades y pídele que te ayude a resolverlas no te alejes de mí Señor de los milagros no me dejes en soledad guíame y dame fuerza ayúdame en mis problemas y dificultades sáname en mis enfermedades y dolencias remedia mis conflictos que tenga con los demás y auxíliame en mis problemas laborales también te pido que me alivies mis desolaciones así como tengo mis pobrezas e infortunios por favor escucha mi voz y atiende mis plegarias te ruego acude pronto a favor mío de mi familia y de nuestros intereses temporales y eternos óyeme amado Señor de los milagros por favor escúchame yo quiero seguirte a donde tú quieras que mis pasos se dirijan mi corazón quiere pertenecerte por siempre mi alma que está sedienta de tu luz sólo quiere que estés al lado mío para sentir tu paz y verte sonreír junto a tu divina madre también te pido el consuelo infinito de saber que tu misericordia ve con ojos agradables mi arrepentimiento por tantos errores y por tantos pecados que he cometido a lo largo de mi vida y de los que mi orgullo no me dejaba reconocer pero ahora de rodillas ante ti te pido perdón por ellos poderoso salvador te suplico que envíes a tu madre la santísima virgen maría para que nos ampare y nos consuele envía a tus santos a tus arcángeles y ángeles para que nos ayuden cuiden y guarden señor de los milagros no permitas que bajemos nuestras defensas contra el maligno y sus tentaciones haznos fuertes en la entrega a ti nuestro dios señor de los milagros haznos pequeños y dóciles para que dejemos actuar a tu santo espíritu en nosotros para que tú te hagas cargo de nuestra vida señor de los milagros haznos confiados corderos de tu rebaño danos el abrazo de tu voluntad señor que seas tú quien nos guíe que sea tu santa madre quien nos proteja señor de los milagros no te alejes de nosotros señor perdona nuestros errores y pecados y nuestra falta de fe misericordioso jesús crucificado te alabamos te bendecimos y te damos gracias haz que experimentemos constantemente tu clemencia y la paz de tu perdón amén ahora en honor al señor de los milagros y a las cinco llagas de jesús crucificado haz un credo un padre nuestro tres ave marías y tres glorias creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén grandioso y venerable san judas tadeo fiel servidor y amigo personal de jesucristo te invoco como muchos hermanos en este momento de desesperación para que me honres con tu espíritu llenando mi espacio con tu sabiduría bondad y amor pidiéndote humildemente con mis ojos puestos en tu benevolencia para que me ayudes en esta situación que desafortunadamente está marcando mi vida y está haciendo decaer a mi espíritu necesito que en este momento hagas una pausa y dices tu petición con tu infinita grandeza por la cual fuiste elegido por Cristo para ayudarnos a nosotros tus fieles servidores intervengas por mí ante nuestro grandioso Padre para ser bendecidos bajo tu infinito amor y que nuestra petición y milagro sea cumplido para que en esa alma sea más fuerte que nunca y así podamos seguir generando a nuestro glorioso Padre San San Judas Tadeo te imploro me consigas la ayuda que tanto anhelo tú que eres el patrón de los milagros haz que tu ayuda llegue a mí como un fuerte rayo de luz enviado desde el cielo por los ángeles y nuestro Padre para una rápida solución a mi petición San Judas Tadeo te pido que me des la fuerza necesaria para poder soportar el dolor que en este momento está agobiando a mi vida San Judas Tadeo en este día te pido que apartes de mí la maldad los problemas económicos las tribulaciones las envidias los problemas familiares la violencia socorre y protege mi vida protege a mi familia a mis hijos a mis padres iluminalos con tu luz y protégelos bajo tu manto para que no sean encontrados por la maldad y no permitas ni dejes que la muerte ni la soledad los alcance San Judas Tadeo del nuevo templo en este momento haces una pausa y dices tu petición y en agradecimiento por tu intervención ante Dios divulgaré tu nombre a los cuatro vientos sin temor a decirle al mundo que tú el amigo fiel y siervo de nuestro Padre Dios me ayudó a cumplir el milagro que necesité en este momento oh grande y venerable San Judas Tadeo tú que eres el apóstol lleno de amor y virtud aliado protector de Cristo nuestro Señor haz que tu bondad inunde esta triste situación con tu bendición benemérito San Judas humildemente te ofrezco las oraciones más poderosas que conozco como agradecimiento ahora haz un credo tres padres nuestros tres Ave María y tres glorias creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén Padre 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 que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén las finanzas quizás es una de las cosas que más le roba la paz al ser humano hoy vamos a acercarnos al trono de dios vamos a buscar su presencia y a oír su voz a través de su palabra vamos a pedirle en oración que hable en nuestras vidas por medio de ella y nos dé una luz que ilumine nuestro camino y nos ayude a tener éxito en nuestras finanzas que nos dé sabiduría para manejarlas y además para darle uso al dinero en deuteronomio 8 18 la primera parte dice recuerda al señor tu dios porque es él quien te da el poder para producir esa riqueza como leemos dios nos da el poder la unción ese toque especial para producir esas riquezas económicas que anhelamos y da esa dosis en parte de tranquilidad en la vida de los seres humanos pero hay una condición por decir de alguna manera para tener esa solvencia económica y es la primera fase que vemos en deuteronomio recuerda al señor tu voz es decir debemos tener en cuenta y darle el lugar que merece en nuestras vidas otra regla que deberíamos tener en cuenta la encontramos en deuteronomio 8 17 no se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos aquí observamos que es importante reconocer que esa riqueza no es hecha por mis propios méritos sino que debemos aceptar que si Dios no obra en nuestra vida no sería posible conseguir algo y algo muy importante para tener en cuenta es lo que pide el rey salomón a Dios en primera de reyes 3 9 yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal de lo contrario quien podrá gobernar a este gran pueblo tuyo salomón pide discernimiento pide sabiduría para manejar el reino que Dios le ha entregado para gobernar y si leemos en los versículos siguientes vemos que además de sabiduría le concedió riquezas y esplendor así que otro asunto importante para tener en cuenta es pedirle a Dios sabiduría para manejar el dinero porque de lo contrario se convertirá como agua en nuestras manos y así como llega se acaba sin darnos cuenta en qué se gastó bueno pues teniendo presente estos puntos a la hora de orar al Señor por mayores ingresos en tu vida te invito a que me acompañes en esta oración poniendo en manos de Dios tu deseo de alcanzar un crecimiento en tus ingresos y por supuesto pidiendo sabiduría sabiduría para administrarlo reconociendo que no te pertenece pues Dios es el dueño de todo y te permite administrarlo vamos oremos y presenta al Señor este momento y su respaldo en tus finanzas pero no te limites a oír una oración quiero que ores junto conmigo y le hables a Dios en este momento amado Dios tu misericordia es tan grande y tu fidelidad está sobre mí lo veo al abrir mis ojos y puedo contemplar tus maravillas en mi vida me das vida y la oportunidad de contemplar un nuevo día quiero darte gracias por tanto pues sé que hoy como día a día tus bondades son nuevas y estoy seguro que me sorprenderás con tu gran amor y bendiciones para mi vida hoy mis ojos alzo a ti Dios de la creación me deslumbras con tu gloria quiero vivir para adorar y exaltar tu nombre contemplar tu santidad y dar alabanzas a ti cada día de mi vida disfruto estar delante de ti disfruto sentir tu presencia señor yo sé que mi redentor vive yo sé que tienes grandes planes para mí pues tu hijo soy y tú no me olvidas de mis anhelos tú tienes presentes mis sueños mis planes y mis propósitos puedo sentir tu dulce voz susurrando mi nombre y mirándome con la ternura que te caracteriza siento tu abrazo padre siento como me dices aquí estoy hijo pues tú mi señor no eres indiferente a mi clamor tus oídos están atentos a mi oración padre amado sé que he cometido errores pero has sido por actuar en mi propia inteligencia y no te he consultado no he buscado tu dirección hoy quiero que tu reino venga a mi vida y que se haga tu voluntad en todos mis planes quiero presentar todos mis sueños delante de ti y no quiero actuar en mis fuerzas quiero entregarle el control de cada área de mi vida y pedirte que guíes mis pasos hacia terrenos seguros pedirte que me conduzcas por aguas tranquilas tú me has enseñado que los planes que tienes para mí son de bien y no de mal pero no he confiado lo suficiente y esto me ha llevado a equivocarme y desviarme de tus planes y hacerlo a mi manera mis decisiones mis impulsos son lo que han controlado mis decisiones y esto me ha llevado a frustrar estos planes que tienes para mí he sido piedra de tropiezo para que tú me entregues todas esas bendiciones que anhelas darme por eso hoy quiero rendirme a ti y reconocer que sin tu dirección no soy nadie ya no quiero seguir igual quiero hacer un alto en el camino reconocer mis errores y tomar la decisión de cambiar lo que hasta el momento he hecho sin consultarte y me ha robado la paz y ahora cuéntale tu dolor háblale de las consecuencias que has vivido por no tomar en cuenta su opinión y por no entregarle al control de tus finanzas vamos sígueme en esta oración y habla cara a cara con Dios y dile señor hoy quiero entregarte el control de mis finanzas reconozco que me ha faltado sabiduría para manejar el dinero que hasta hoy creía que era mío pero veo en tu palabra que no me pertenece estos ingresos no son producto de mi poder ni de las fuerzas de mis manos tú me invitas a recordar que tú mi Dios eres el que me concede ese poder para producir mis ganancias te pido perdón por ese orgullo que hay en mi corazón que no ha permitido reconocer que no soy yo sino tú obrando con tu poder y que en tu infinita misericordia me has concedido recibir una remuneración por el trabajo de mis manos te quiero agradecer por el trabajo que me permites tener aunque algunas veces la queja no me deja ver que no merezco nada de lo que tengo y que tú has sido bueno conmigo y me das la oportunidad de tener un trabajo cuando hay otros que ruegan por tener uno como el mío te pido que bendigas mis manos que me des creatividad y excelencia para desempeñar mi trabajo hoy te pido señor que pongas tus manos de poder sobre cada actividad que realice allí y seas prosperando todo lo que toque yo sé que sin ti nada puedo lograr que es por ti que puedo cumplir mis sueños de avanzar laboralmente no puedo hacer nada en mis fuerzas tú me das dones y talentos los desarrollas y derramas una unción especial sobre mí para desempeñar con excelencia mis labores y que lo haga con excelencia pues tú das diez veces más sabiduría a tus hijos señor hoy quiero recibir de ti esa unción especial para producir riquezas que todo lo que toque o haga tenga tu bendición y sea multiplicado ayúdame para tomar decisiones sabias y a reconocer cuándo debo hacer negocios y cuándo me debo abstener quiero oír tu voz y escuchar cuando dices este es el camino síguelo guarda mis finanzas no me permitas asociarme con personas equivocadas abre las puertas que me convienen y cierra las que traerán pérdidas protege con tu mano poderosa mis finanzas no permitas que la quiebra llegue a mí te pido me desestabilidad económica aumenta mis ingresos que todo el dinero que entra a mis manos alcance para cubrir mis necesidades y aún me sobre para cumplir mis sueños y me ayudes a formar la cultura del ahorro y si es tu caso y tienes deudas en tu vida ora con fe al Señor diciendo clamo a ti Dios para que me des libertad financiera dame la solvencia para poder cubrir mis deudas y cancelarlas en su totalidad no quiero ser esclavo de mis acreedores Señor hoy te pido que cuando me des esos ingresos que tanto anhelo y sea libre financieramente me ayudes a no endeudarme nuevamente pues no quiero volver a caer en los mismos errores además y por sobre todas las cosas te pido me des sabiduría para manejar mis finanzas quiero ser uno solo contigo y cada decisión que tome con respecto al dinero que me permitas tener lo haga guiado por tu consejo clamo a ti mi Dios para que me des discernimiento a la hora de usar tu dinero quiero ser un excelente administrador de tus bienes y no hacer inversiones que vayan en contra de tu voluntad hazme sabio pues hasta el momento he usado el dinero de manera necia y todo lo he hecho movido por mis impulsos y emociones señor dame dones especiales unción sabiduría y quiero tener siempre presente que tú eres el único que me da todo esto no quiero olvidar que lo que logré no ha sido por mis méritos sin tu unción no hay nada ven espíritu santo de Dios y llena mi vida de esa unción fresca dame de tu sabiduría y quiero ver tu gloria y presencia fluyendo en mí quiero ver lo sobrenatural del cielo en mi vida y sobre mis finanzas quiero ser un visionario tener proyectos a un nuevo nivel hoy declaro que tu unción cae sobre mí me llena y me das una nueva visión para manejar mis finanzas yo confío en ti y en lo que harás en mí con tremendas cosas me sorprenderás y veré tu gloria sobre mi vida y mis finanzas en el nombre de Jesús amén